Gracias. Las principales reivindicaciones, las tres pilares fundamentales, que por una parte es el estar en contra contra el ONCE, una ley que consideramos justa contra los líderes de los estudiantes, que supone un retroceso de incluso décadas para el estudiantado de educación popular. Además, también contra el decreto 3 más 2, el decreto universitario que planea sobre la universidad española y también sobre las prácticas no remuneradas. Hoy en día tenemos a multitud de estudiantes en FP que están haciendo prácticas de varios meses, incluso de seis meses, en las que no están cobrando nada o cobrando 100 euros, 200 euros, siendo básicamente mano de obra gratis para las empresas que se aprovechan de eso. ¿A cuántos estudiantes afecta esto, tanto en bachillerato como en la universidad? Estamos hablando de que estos tres pilares están afectando básicamente al conjunto de la universidad pública, de la educación pública en general, y por tanto afecta a miles de estudiantes, tanto de instituto, de la educación secundaria, de bachillerato, de formación profesional o de la universidad. ¿En Cantabria cuántos hay? No, 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 en Cantabria unos 15.000 estudiantes considero que aproximadamente lo que supone la educación pública. La LONCE la criticáis, pues es criticada por muchísimos factores, no solo por este, ¿no? Bueno, la LONCE lo que tiene principalmente es que es una ley que no ha sido consensuada con nadie, ¿no? Que incide mucho en el tema de la democracia interna de los centros, que incide mucho en la temática que se va a dar en los centros, ¿no? Es una forma de entender la educación de un modo bastante centralista y sobre todo de un modo que va a beneficiar a las empresas que tenemos, ¿no? El tema de las coches y comunidades, por ejemplo, con el tema de formar mano de obra barata. Oye, ¿el llamamiento para quién es? ¿Para quiénes estáis llamados a la huelga? Pues estamos llamados a la huelga todos los estudiantes de Cantabria. ¿Y cómo marcha esta jornada? Bueno, la verdad es que no tengo datos para contestarte la pregunta. Hemos venido aquí a la contemplación y a lo largo de la mañana supongo que irán saliendo los datos de asistencia. Pero vamos, que el objetivo principal de esta huelga no es solo la asistencia en asistencia a las aulas, sino que mañana todos los estudiantes volvamos a las aulas, pero tengamos una herramienta organizativa que sea al frente de los estudiantes que nos permita conseguir nuestros objetivos. Venga, perfecto. Muchas gracias. ¿Hay alguna reivindicación especial en Cantabria? Pues bueno, en su día yo quisiera hablar de la biblioteca que tenéis un gran problema, que había estudiado a la universidad. ¿Hay alguna reivindicación más en Cantabria? Hoy en día no hay ninguna problemática concreta en Cantabria, solo de Cantabria, sino que son problemáticas que afectan a todo el Estado. Y básicamente porque todas estas políticas son fruto de la Unión Europea, vienen de la Unión Europea, por tanto nos afectan a todos. Sí, por último, ¿cómo ha transcurrido la protesta? ¿Vais a accederse a acto? ¿Cuántos actos habéis hecho? ¿Qué queréis hacer? Bueno, pues la jornada de huelga está se cumpliendo principalmente en dos puntos de Cantabria, en San Andrés y en Torralavega, con dos actos principales, además de las protestas que ha habido en cada instituto. Pero principalmente aquí en San Andrés va a haber una manifestación que partirá ahora a las 12 de la mañana y además habrá otra concentración y asamblea en Torralavega, también en la Plaza Mayor y en el Ayuntamiento. Es jornada de huelga, ¿no? Es jornada de huelga. ¿Qué balance tenéis esta hora? Bueno, pues se está secundando. Sí, sí, se está secundando en la mayoría de institutos. En algunos es verdad que hemos tenido un problema con respecto a las direcciones de los centros, pero los estudiantes, en su mayoría, colectivamente, han decidido sumarse a la jornada de huelga y el porcentaje, no tendremos datos exactos, pero es bastante alto. ¿Nada que decir? Gracias. Lo que se debería hacer es, una vez derogada la LOMPE, es intentar crear una ley educativa pactada con el profesorado, con los trabajadores de la enseñanza pública y, por supuesto, con los estudiantes. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues los tres principales pilares que tiene esta protesta, pues por un lado el decreto 3 más 2, en la universidad, un decreto que busca que las carreras universitarias, los grados universitarios sean de 3 años y los másteres universitarios de 2 años, con lo que ello supone en cuanto al nivel económico de las familias que no van a poder pagar esos 2 años de máster. Por otra parte, otro dos pilares es el no a la LOMCE, una ley injusta contra los estudiantes de extracción popular y, por otra parte, también las prácticas no remuneradas en FP. Es decir, hoy en día encontramos con que estudiantes de formación profesional están haciendo prácticas de 3, 4, 5, hasta 6 meses sin cobrar, sin estar remuneradas, por lo cual parece algo que es injusto y que son esas tres reivindicaciones. ¿Alumnos también de la universidad están realizando prácticas sin remunerar, no solo formación profesional? Efectivamente, sí, sí. Las prácticas no remuneradas, que son las reivindicaciones, se extiende a los niveles, eso mismo, de universidad, de FP, principalmente nos centramos en FP porque es donde más largas se dan esas prácticas, incluso de periodos de 6 meses, pero al igual, como dices, que en la universidad también se están dando esas prácticas sin cobrar. ¿Y los alumnos de Cantabria qué piden exactamente a la Consejería de Educación? Bueno, básicamente esta reivindicación, no es una reivindicación concreta de Cantabria porque ahora mismo los problemas que tenemos aquí lo están padeciendo en el resto del Estado. ¿Cuántas, si más o menos, os habéis reunido? ¿Sabes calcular? Bueno, pues hay unas 200, 300 personas en esta concentración. ¿Venís de distintas universidades? ¿O sea, de la pública a la privada o solo es la pública? En principio, la convocatoria se lanzó a la educación pública, por eso de que los celdos privados concertados no están padeciendo tanto los recortes como está padeciendo la pública. ¿Y en cuanto a los máster, consideréis que no son necesarios realizar dos años de máster porque no son necesarios o solo por la cuestión económica que supone pagar dos años? No, nos parecía más justo y mejor para las familias el modelo que había antiguamente de cinco años, cinco años que había antes. Cuatro años o cinco y uno de máster voluntario. Efectivamente, después se pasó al cuatro más uno, que ya era peor porque los másters ese año eran más caros, pero ahora mismo con ese decreto tres más dos, al ser dos años, al ampliarse un año más aún el máster, pues va a ser aún más dinero para las familias. Ya lo último, ¿me podés decir lo que tú haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Universidad, única y de calidad. Que los que están en los universitarios logrados en los universitarios pasados de cuatro a tres años y que se hagan dos años de máster porque ellos suponen un desembolso económico por parte de las familias. Además de eso, estamos en contra de la ONCE, una ley que pone en el proceso de varias décadas para los estudiantes y además también estamos en contra de las prácticas no remuneradas, principalmente en formación profesional, pero también en la universidad. En definitiva, todo esto está la ONCE, ¿no? ¿Qué es lo que perjudica como un tipo de oposición? Esta ley en varios sentidos para los estudiantes porque, por ejemplo, lo que supone esta ley es una menor democracia en los centros, ya que desaparece la figura del consejo escolar, se aplica más importancia a la figura del director, además permite la segregación de colegios por sexo, los separatimientos de niños y niñas, supone un retroceso de décadas en cuanto a la desaparición de muchos aspectos que consideramos importantes en la educación de los currículos, supone un retroceso para las carreras artísticas sobre todo, es decir, en muchos aspectos esta ley es algo que va en contra y es una de los intereses de los estudiantes. Ah, ¿váis a seguir haciendo movilizaciones o no? ¡Que ya está aquí! Seguramente en los próximos meses continuaríamos haciendo algunas movilizaciones, de momento no hay todavía nada planificado, pero es seguro que estos problemas van a seguir, así que nosotros tendremos que seguir también luchando por... Te hago una pregunta, ¿no? Como tenemos un gobierno en funciones, ¿qué pensáis? ¿Si hay cambio de gobierno, la clave pueden cambiar? Como te decía antes, no esperamos que... a pedir nada a un gobierno, sino que todas estas medidas vienen por parte de la Unión Europea y consideramos que hay un gobierno u otro, vamos a seguir frente a la Unión Europea en el recorte de las medidas y para todas estas leyes van a continuar, por lo cual nosotros continuaremos luchando. De norte a sur, de norte a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que cueste. De norte a sur, de norte a oeste, la lucha sigue, fuerte lo que cueste.